bueno llegamos acá al municipio de tasco boyacá uno de los lugares emblemáticos e importantes para la historia de colombia y me encuentro con un historiador local quien nos va a contar acerca de el primer hospital de campaña no julio sea usted bienvenido bueno muchas gracias mire estamos frente al primer hospital militar de colombia esta fue una de las dos casonas el alcalde de la época al alcalde de tasco mandó desocupar para que fueran atendidos los heridos que venían del páramo de pinta del ejército libertador de acá arrancaron el 11 de julio en la madrugada hacia la batalla de gámez a itópaga en donde tuvieron 88 heridos se regresaron con los heridos a atenderlos en este por eso el nombre del primer hospital militar de colombia y desafortunadamente tuvimos 12 muertos dentro de los cuales estaban el coronel antonio arredondo y un capitán martínez de las otras 10 personas no se sabe el nombre son 10 soldados de nuestro ejército libertador importante porque porque aquí fue donde se se trazó lo que venía para la ruta libertadora de acá bolívar envió cartas a bonza y a los demás municipios donde había ejército patriota acá fue donde se reconfortaron donde se arreglaron las armas donde se secó la pólvora donde el pueblo tasqueño y población aledaña le dieron a nuestro ejército libertador todo cuanto pudieron comida vestimenta y hasta el delicioso guarapito que que es bien conocido pues por las los escritos que dejó el coronel antonio arredondo don julio que otros eventos históricos ocurrieron acá en esta casa bueno acá según las cartas de bolívar que se encuentran pues en la biblioteca del ejército nacional acá recibió bolívar de manos de del cura andrés maría gallo hijo de juana velasco de gallo 30 caballos dentro de los cuales estaba el famoso muchacho un caballo saíno que bolívar escogió para pelear la batalla del puente boyacá también tenemos aquí a tres kilómetros en él en el pueblo pues la tumba del coronel arredondo tenemos que las casas de la familia lópez solarte que fue también donde a su llegada el 8 de julio de 1819 al municipio de taxco donde se hospedó primeramente bolívar y también tenemos pues otras tumbas que quedaron por el camino de soldados en las veredas de ormesaje y el pedregal don julio muchas gracias por esta reseña histórica acerca del primer hospital de campaña del ejército libertador vamos a seguir con este recorrido especial no se lo pierdan ejército nacional patria honor lealtad